Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidas al canal, gracias por estar aquí en otro videíto más y bueno, el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes unos productos que me mandó la compañía Shane ya anteriormente había trabajado con ellos o había colaborado con ellos y bueno, en esta ocasión me volvieron a mandar sus productos, sus cositas así que quiero compartirlas con todos ustedes este paquete ya tiene bastante, bastante tiempo que yo estaba esperándolo porque pues me iba a llevar algunas cosas de aquí a mis vacaciones que vamos a estar haciendo y bueno, me llegó el día de hoy, así que antes de salir de vacaciones quise grabarles el video para que ustedes más o menos vean si es que me atrevo a grabarles un poquito de lo que voy a estar haciendo en estas vacaciones pues si me ven alguna prenda ahí y luego a veces me andan preguntando y a veces se me pasa o pierdo el comentario, ya no les respondo de dónde son las cosas pero sí, bueno, en este video les voy a estar mostrando varias cosas así que bueno, antes de comenzar quiero invitarlas a que se suscriban, que me regalen su like que comenten, que compartan y no olviden que el código de descuento se los voy a dejar en la cajita de información y si puedo se los voy a poner por acá ahora sí, vamos a comenzar y bueno mis amores, lo primero que les voy a estar mostrando es un traje de baño no estaba muy segura de ordenarlo o no porque más o menos no sabía mi size nunca había ordenado un traje de baño en una tienda online, ¿verdad? porque pues siempre me gusta probármelos y todo quedé sorprendida, me encantó la tela, me encantó el color ustedes me lo van a estar viendo, me gustó como me quedó más que nada me encantaron estos holanes y también que trae el relleno pues aquí en el sostenedor, ¿verdad? para que pues a veces cuando uno tiene frío pues se nos para ahí entonces a mí casi no me gusta ponérmelo sin el relleno y estos me encantaron, de verdad en la parte de atrás solamente trae pues así vean, qué bonito se ve muy bonito, me encantó ahorita me lo van a estar viendo cuando me lo esté probando había muchísimos, muchísimos colores pero yo solamente encontré este en el size que yo andaba buscando que es Stralash y la verdad que tenía un poquito de miedo porque no sabía si me iba a quedar o no para todas ustedes que me preguntan Liz, ¿sigues en la dieta? sí mis amores, sigo en la dieta antes de ir a las vacaciones hace como un mes y tres semanas me puse a dieta entonces cuando yo ordené esto apenas llevaba una semana y dije a ver si qué tal, si me queda o no me queda pero sí mis amores, me encantó la tela es súper resistente te hace bonita figura eso es lo que también me gustó bastante te hace bonita figura no sé, como que te recoge todas tus lonjitas y todos ustedes están viendo acá las imágenes así que a mí en lo personal me encantó así que sí se los recomiendo y bueno, lo siguiente que les voy a estar mostrando es una playerita básica negra pero muy bonita con un porte muy bonito a mí me encantó se ve súper elegante lo malo que yo lo pedí es Stralash como les dije yo la había ordenado hace como un mes y medio y pues en ese mes y medio todavía pues no bajaba nada, ¿verdad? así que me atreví a ordenar la Stralash yo sabía que iba a bajar pero me daba miedo ordenar una size más pequeña que a lo mejor no aguantara hacer mis ejercicios o no aguantara mi dieta no sé, ustedes saben, ¿verdad? que a veces uno busca pretextos y luego ya no pero sí, a lo mejor en cámara no se ve que me quede tan grande pero ya uno pues cuando se ponen las cosas uno se da cuenta donde te queda grande o como que no te sientes a gusto pues pero no importa de igual manera me la voy a poner le voy a sacar el provecho voy a aprovechar este poquito tiempo que todavía tengo para seguir bajando de peso la estaré usando me encantó mucho esto de la sombrera siento que se ve muy elegante y más que nada el corte que trae aquí entre pues aquí las boobies vean qué bonito a mí me encantó es una tela que estira así que si están interesadas esta tela estira bastante y pues me gusta cómo se ve la próxima blusa que les voy a estar mostrando es esta ustedes saben que yo amo bastante bastante el estampado de este no sé me encanta tengo un vestido tengo un saco y bueno ahora tengo esta playerita o blusita que a mí en lo personal me encantó no viene tan larga verdad es cortita pero la tela Dios mío la amé la tela me encantó no sé a lo mejor viene un poquito grande yo creo o más bien como ya bajé de peso siento que me viene un poquito grande de las hombreras como que se baja así y volví a revisar la página si es que venía bueno que si era así hombro descubierto pero no era así entonces le voy a recoger solamente un poquito casi nada solamente para que pues no se me ande cayendo cuando yo ande caminando y así pero mis amores de verdad que es el size exacto que ustedes escojan es la ropa correcta exactamente por lo menos lo que yo me he pedido en estos tiempos pues me ha quedado todo lo que me he ordenado no me ha venido chiquito ni grande esta pues como les digo ordené size grande porque pues por mi problemita que andaba pero si mis amores me encantó me fascinó con mi pantalón negro que también me ordené ahí no sé me gustó bastante y bueno la siguiente blusa que me encargué es esta que ustedes me ven acá puesta me encantó esta si la pedí una size large y les voy a platicar porque porque en la página no la tenían extra large pero yo estaba enamorada de esta blusa me fascinó y dije saben que me la voy a pedir vamos a ver que tal a mejor en aquel momento no me hubiera quedado pero en estos momentos me encantó no es larga como pueden ver no queda larga son este como cortitas y pues en estos momentos me gustó como se me mira tiene un poquito de hombrera por aquí como pueden ver se me hace muy este para primavera para verano no sé me encantó me encantó y sobre todo cuando uno se anda agachando pues no andas enseñando más que cuando uno es mamá que a veces te agachas a amarrarle el zapato al niño o cosas así entonces sí me fascinó como pueden ver muy bonita muy económica un color rosita como con color este como como color amarillito ¿veis? no sé qué color ustedes la ven es una tela súper fresca de verdad fresca 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 se las recomiendo les voy a dejar el link en la cajita de información acuérdense que ahí vamos a tener todos los links y también vamos a tener el código de descuento bueno mis amores lo próximo que les voy a mostrar son pantalones ustedes saben que la vez pasada me pedí un pantalón y me encantó así que en esta ocasión me atreví a pedir dos pantalones y me pedí este de este mezclilla ya tiene años que no me comprobaba un pantalón de este color años cuando digo años yo creo que unos 10 años este ya tenía muchísimo tiempo este es un extra large pero me encantó bastante miren estira muchísimo 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 si ustedes son caderonas al igual que yo saben que pues uno sufre verdad con los pantalones porque a veces no estiran mucho o a veces cuando uno anda haciendo que hacer por ejemplo en mis videos de limpieza ustedes saben que siempre traigo mis leggings negros porque con eso de verdad que me puedo mover por todos lados y por eso casi no uso mezclilla para limpiar la casa porque yo necesito pues moverme rapidito y siendo que con los de mezclilla no me muevo pero de verdad que el material de estos pantalones los vengo comparando con esos leggings que yo utilizo así que próximamente quizás me vean limpiando la casa con estos pantalones porque de verdad que se sienten tan cómodos no te aprietan o nada y sobre todo el precio así que no olviden darse una vueltecita porque les digo vayan vayan aunque sea a ver qué es lo que encuentran nomás a hay veces yo solamente me meto nomás para ver cosas para ver qué es lo que anda de moda o cosas así así que pues bueno ahí les dejo el link y bueno mis amores déjenme saber en los comentarios qué pieza es la que más les gustó a mí en lo personal pues creo que fue el traje de baño mis pantalones y esta blusita me encantaron de verdad que siento que fueron mis favoritos pero ustedes déjenme saber en los comentarios a mí me gusta siempre leerla saber sus opiniones no se olviden darse una vuelta por esa página de internet dale click aquí al link para que vayan y se den una vuelta eso me ayuda bastante a que Shane me vuelva a mandar cosas así que vayan apóyenme por allá compartan el video suscríbanse si es que es la primera vez que me ven por acá vienen próximamente muchísimos muchísimos videos muy bonitos muy padres que yo sé que a ustedes les van a encantar así que bueno me despido de todas ustedes que fuesen un buen día y nos vemos en la próxima no olviden que las quiero mucho y adiós no olviden que las